Como solo informamos el viernes, el muy querido actor Jaime Garza perdió la vida a los 67 años de edad y de primera mano estuvimos en su funeral donde amigos y familiares le dieron el último adiós a este protagonista de novela. Una estrella más que nunca dejará de brillar, Jaime Garza. La mañana de este viernes 14 de mayo, el actor y escritor Jaime Garza falleció a los 67 años de edad. Una noticia que conmocionó al mundo artístico, una gran pérdida en el terreno actoral. Jaime falleció en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro Brecón. Pasada las 12 del día, llegó el médico legista para dar los pormenores del deceso. Dos días de la tarde arribaron al domicilio el servicio funerario para trasladar el cuerpo a la agencia donde se le daría el último adiós. Luisa Muriel, entrañable amiga de la familia, habló al respecto. Jaime estaba siempre checándose por la diabetes y todo eso y estaba bien. Estaba bien, él decidió ya me voy, ¿no? Así era Jaime, es que lo conocíamos, así era Jaime. Él se fue contento, se fue feliz, se fue tranquilo, está descansando en paz. Le mandamos mucha luz y ya estamos ahorita. Sabemos que el médico legista vino, ¿cuál fue lo que les dijeron realmente? Harto. En punto de las 3 de la tarde, la carroza salió de la casa con rumbo a la funeraria. Después de preparar el cuerpo, amigos y familiares se reunieron para despedir al hermano, al tío, al actor, al ser humano. Mi vida, ya vengo tarde, tengo mi padre que también se me está yendo. Por favor, tengan compasión. Claro. No hay manera de agradecer, no para el teléfono. Hay muchísima gente que lo quiere. A pesar de haber solicitado privacía en este funeral, Ana Silvia Garza reveló dónde descansarán los restos de su hermano. Vamos a un anicho junto a una iglesia de Jesús de los Corazones, que es allá en la colonia. ¿Y lo pidió él? Que está con mi mamá, pero no queremos publicidad, por favor. Que decidió irse, que llevábamos 11 años con operaciones y cosas. Él se fue en paz. ¿Deban a hacer alguna misa, señora? Claro que sí, pero privado. Rosa María Dianchi, Rafael Inclán y su ex esposa Rosita Pelayo también asistieron para despedirse del actor. Mi amigo fue mi novio, fue mi marido y fuimos grandes, grandes, grandes amigos hasta la fecha de ahora. Éramos amigos y bueno, pues sí, claro que lo voy a extrañar mucho, lo quise mucho. Y como siempre, cuando nos hablábamos por teléfono, que nos decíamos te quiero mucho. Con la tristeza de un amigo, de un estupendo actor y de un ser humano muy buena onda, muy divertido, se divirtió. Mientras yo lo conocí, todavía cuando yo me operé, fue a verme. Ya le habían amputado parte de su pierna y fue a verme, nos reímos bastante, dijimos muchas idioteses. Su sobrina Mariana Garza reveló su último deseo, su última voluntad. Él tenía ganas ya de descansar, su cuerpo no estaba bien. Y sí, genuinamente agradecemos que ya descansó y que él decidió, pues que ya no quería estar. Y se fue muy bien, se fue tranquilo, se fue contento. El domingo pasado vino al teatro. ¿Te fue a ver, María? Sí, fue muy bonito porque había estado sintiéndose muy mal, no había querido hacer nada. Y de pronto dijo, bueno, sí, voy al teatro y disfrutó muchísimo la función. Descanse en paz, Jaime Francisco Garza Alardín. En paz descanse. Sí, pero fíjense, a pesar de todo, Ana Silvia Garza tuvo el detalle de hablar con la prensa en medio de su duelo, ya vimos, y compartió que el actor dejó un proyecto en el tintero. A pesar de estar renuente para hablar con los medios de comunicación durante el funeral de Jaime Garza, su hermana Ana Silvia Garza emitió unas palabras y habló sobre el proyecto que dejó inconcluso el actor. Existen posibilidades de que salga a la luz. Hacer un homenaje, él tiene un libro de poesía y en el Face puse uno que él escribió y me pidió, porque él no quería nada de esto, no le gustaban las redes, ni el enajene de que todo el mundo esté nada más con su aparato en vez de ver a los ojos y estar con la persona. Pero sí me pidió que lo subiéramos a Face, desde diciembre lo grabó, un epitafio. Y es verdad, llegamos solos y nos morimos solos. Entonces, ante esta soledad todo es de paz. Nos vamos sin decir cuánto sabemos, ni cómo es que venimos a olvidar. Después de hacer público este epitafio, texto que honra a un difunto, Ana confesó si su hermano ya presentía la muerte. No soy yo la indicada, pero cada uno sabemos cuándo nos vamos. En diciembre me pidió que lo grabáramos. Dios sabe y sabemos si nos alcanzamos a despedir. Y como él bien decía, tener la conciencia que hay que agradecer antes de partir y despedirse y saber para dónde quiere uno ir. Y les deseo lo mejor del universo. Su situación económica no era la mejor. La actriz compartió cómo fue que Jaime subsistió en sus últimos años. Dios existe y el contador también me lo dice. Cómo te explicas los milagros y les agradecemos. Y mucho es de verdad el apoyo de ustedes, de la gente, el cariño, es energía. Finalmente, Ana Silvia fue tajante al responder cómo ha sobrellevado el fallecimiento del actor. No estoy. Mamita, que en paz descansé en el 2014, ya desde que 2008 que se fue mi hermano Ricardo Jesús, le preguntaban, es que no me preguntes cómo estoy, porque no sé si estoy. ¿No? Pero estamos y sí quería que sepan cada uno y los que están detrás de mucha gente, el agradecimiento desde el fondo del corazón. De verdad, gracias. Y en su momento haremos algo. Pero en este momento se requiere, y estamos bien, oración para que todos estemos bien centrados. Es que son momentos complicados, ¿no? Son momentos difíciles en los que... Muy complicados. Como dice ella, no sabes si estás, no estás, cómo estás. Es un shock para toda la familia. Hoy estamos entendiendo que Ramiro Garza, papá de Ana Silvia y de Jaime, que también está muy enfermo. Es uno de los grandes radiodifusores de este país, uno de los creadores de los conceptos musicales más sólidos musicales y noticiosos de México y de habla hispana del mundo, Ramiro Garza. Exactamente, pues oigan.